¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo 8 de marzo, el PRI Sonora llevó a cabo su proceso interno para elegir al candidato de su partido al gobierno del estado. Desde muy temprano empezó esta jornada y a las seis de la tarde estaba contemplado el cierre. Y para darnos los detalles de cómo concluyó y cómo se llevó a cabo toda la jornada este día, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Cecilia Cartas, quien se encuentra en la sede del PRI Estatal. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Katy, pues nosotros seguimos aquí dando los detalles de lo que acontece en lo último de la jornada interna que lleva a cabo el PRI Sonora. Nosotros nos encontramos aquí en el edificio, pues ya habíamos pasado una información desde la mañana. Déjenme decirles, pues a todos, que a las cinco de la tarde llegó al partido el primer paquete electoral del municipio de Mazatán, seguido del municipio de Carbón. Cabe señalar que hay gran expectación de los militantes y simpatizantes del partido por saber quién será el próximo candidato del PRI Sonora y pues que competirá en las elecciones del cinco de julio por la gobernatura de Sonora. Hay un intenso movimiento, Katy, aquí al interior del PRI, una vez que cerraron las casillas hace unos minutos a las seis de la tarde para informarte. Empiezan a llegar los funcionarios de los centros de votación con las actas, pues donde vienen los resultados. Cabe recordar que fueron nueve horas las que duró la jornada electoral y en la cual pues se utilizaron cuatrocientas sesenta y cinco mil boletas en quinientos centros de votación en Sonora. Por la mañana el dirigente PRIista Roberto Ruibalas Chazarán informó que las casillas abrieron en tiempo y forma. Les digo que de acuerdo al reporte dijo que la jornada transcurrió con alta participación ciudadana. Nosotros aquí seguimos a la espera pues de la información que se genera en torno a esto y cierra la votación y que daremos a conocer de forma inmediata. Esto se hará a través del PREP, el programa de resultados preliminares, que ya está trabajando pues y en espera de que los resultados se den con las mesas receptoras de los ocho centros de votación. Te informo, Cati, pues que aquí el partido ya está llegando la gente, hay reporteros, pues todos en la expectativa de saber quién será el próximo candidato. Estaremos pendientes de los resultados. Cecilia, ¿se ha dado a conocer alguna hora en la que consideran ya podían mostrarse los resultados preliminares para saber a quién favorece hasta ese momento la votación? Sí, Cati, se habla que aproximadamente a las ocho de la noche se dará a conocer un resultado preliminar por parte del presidente. De acuerdo, si estuvo muy cerrada la votación, pues se van a reservar este resultado. Sin embargo, pues ya la gente aquí está, estamos en espera de que se den estos resultados, ya está corriendo el PREP, ya están llegando los paquetes aquí al partido y pues esperaremos, les daremos a conocer esta información. Cecilia, tú que estás ahí cerca de los PRIistas y que también te has enterado de primera mano de la información, ¿cómo califican ellos este proceso electoral? Que según nos han informado nuestros, nuestro equipo de reporteros, el equipo de Noticias Telemax, ha sido una afluencia copiosa a las distintas casillas. Así es, Cati, nosotros observamos desde temprano ya estaban las personas, siete mil, siete mil personas a media mañana ya habían emitido su sufragio, esto lo dijo el presidente y pues es algo sorprendente que la gente haya salido pues con todo el valor cívico a emitir su voto. Fue algo sorprendente, la gente pues está contenta de que se haya presentado pues este esta situación en los centros de votación que se instalaron a lo largo y ancho del estado. Y es que cabe destacar, Cecilia, también que el Partido Revolucionario Institucional fue el único partido que se abrió a sus militantes y también a sus simpatizantes para elegir al candidato del PRI en un día que por cierto estuvo como mandado a hacer porque el clima estuvo excelente, una mañana nublada que invitaba a la gente a salir de sus casas. Así es, Cati, todo se puso para que la gente saliera a votar, de hecho aquí no sé si sería en el resto de la ciudad, pero aquí en el PRI cayeron unas gotas que nosotros dejamos sentir en la tarde con el de hecho el ambiente fresco como en días anteriores que estuvo caluroso, hoy se puso para que la gente saliera a emitir su sufragio. Estaremos entonces en espera, Cecilia, de la información más reciente que nos puedas ofrecer y desde luego, como tú nos señalas, a partir de las ocho aproximadamente estarían los resultados del PREP. Así es, son datos preliminares, Cati. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Le invitamos a que continúe en la programación de Telemax y esté pendiente de nuestra señal para darle los resultados precisamente de esta votación que se llevó a cabo el día de hoy en esta jornada, en este proceso interno del PRI para elegir al candidato que habrá de contender en la votación después constitucional, en la elección constitucional para el gobierno de Sonora. Es todo, gracias. 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 Gracias por ver el video.